Gracias, buenos días, gracias por atendernos. La convocatoria va a hablar sobre esta figura de facilitadores barriales para que las personas que tengan que hacer algún trámite no tengan que llegar a la oficina central de Quirobos, ¿no? Exacto, bueno, gracias por acercarse. Sí, la verdad es que es una estrategia para resolver una cuestión clave que es la falta de conectividad de mucha gente que no puede o no tiene los medios, los dispositivos o la conectividad para poder sacar un turno. Nosotros tenemos la obligación a nivel nacional de atender con turno por la cuestión de la pandemia, ¿no? La necesidad de que la gente tenga una atención turnada, espaciada, que no se junte con otros y otras, sobre todo porque tenemos población vulnerable y es peligroso. Así que encontramos esta estrategia de formar facilitadores, son voluntarios y voluntarias, gente en general que trabaja en otras organizaciones, en los consejos locales de adultos mayores de discapacidad o solamente voluntarios que tienen la intención de facilitarle a la gente la posibilidad de acceder a un trámite. Van a trabajar en los distintos barrios del Bolsón, el martes en el barrio Luján, en el centro comunitario, el miércoles en la escuela de carpintería del barrio Yrigoyen, los jueves en el SIC del barrio Primavera y los viernes en el San José, en el hogarcito franciscano. La verdad que le agradecemos ahí al cura Paisoto, que nos facilitó las instalaciones, al centro comunitario del barrio Luján, también a la junta vecinal y a la gente del SIC que nos facilitó el lugar. Estamos buscando otro punto de atención en el barrio Esperanza, no es fácil porque necesitamos buena conectividad y un espacio físico que nos permita resolverlo bien, sí que la gente se junte y se amontone. ¿Cuáles son los trámites más habituales o recurrentes que necesita hacer este segmento de la población y de esta manera se evitaría tener que venir a la oficina? Bueno, lo más importante hoy en día es la inscripción a Progresar, que se termina el 21 de mayo. Hemos hecho convenio con las escuelas, con el sindicato, y la verdad que hemos podido inscribir a la mayoría de los estudiantes, sobre todo el secundario. Es la beca Progresar, está prorrogada hasta el 21 de mayo la inscripción. Eso se puede hacer virtual y lo pueden hacer los facilitadores. ¿Para secundario, universitario? Secundario, universitario, terciario y primario. Es para estudiantes de 18 a 24 años de edad, y hay algunas excepciones que extienden la edad. Por ejemplo, las mujeres a cargo de familias monoparentales, es decir, que están solas a cargo de sus hijos, tienen la posibilidad de inscribirse hasta los 35 años de edad, integrantes de comunidades indígenas hasta sin límite de edad, chicos y chicas con certificado de discapacidad tampoco tienen límite de edad, integrantes de comunidades trans tampoco tienen LGTB, no tienen la imposibilidad para anotarse sin límite de edad. Ahora, García, en este sentido, sobre los aportes que hace el Estado Nacional, hay una presentación de diputados de Cambiemos a nivel nacional, pidiendo que no se pague más la asignación por embarazo y por hijo a personas que son de nacionalidad extranjera. Aquí en el Bolsón, ¿hay muchos extranjeros cobrando los beneficios del ANSES? Primero, que no hay muchos extranjeros, y segundo, que me parece importante aclarar que para poder cobrar las asignaciones requieren un plazo de viviendo en el país, de residencia, de ingreso y contribuyendo en el país. En realidad lo que hay que aclarar es que la asignación es un derecho de los chicos y las chicas, digamos. Desde que el gobierno de Cristina decidió universalizar las asignaciones, lo que garantiza al Estado es que todo el mundo, los pibes y pibas de todas las familias cobren las asignaciones. Es decir, antes la cobraba solamente el hijo o la hija de trabajador en blanco, ahora lo cobran los hijos y las hijas de los trabajadores desocupados, de los trabajadores informales, de los trabajadores que muchas veces trabajan en las casas de familias de gente que le puede pagar y los tiene en negro y están cobrando la asignación gracias al Estado Nacional. Lo que hace es emparejar la crianza, garantizar que los niños y las niñas tengan una cobertura mínima. Ahora también ampliando la tarjeta alimentar, que va a ir hasta los 14 años de edad, la tarjeta alimentar es para los beneficiarios de asignación universal, hasta los 14 años de edad el Estado garantiza un fondo que por lo menos le permite garantizar la alimentación. Sabemos que estamos en una crisis sin precedente, que venimos con 4 años de políticas neoliberales que destruyeron la situación económica y social. Con la pandemia, digo, estamos en una situación social complicada, el Estado tiene que estar al lado de esa familia, independientemente de lo que cada uno piense. Me parece que es fundamental garantizar el derecho de los chicos y de las chicas, ¿no? La importancia que cada pibe tenga en su poder de esta notebook del programa Conectar Igualdad, un programa que también están analizando que vuelve, ¿no? Sí, además lo lanzó el gobierno nacional, con computadoras fabricadas en Argentina, que además van a tener una impronta de la industria nacional, y que vuelven a reforzar el rol del Estado al lado de los más necesitados. O sea, hoy estamos teniendo la dificultad de tener que hacer educación a través de plataformas virtuales y muchos pibes y pibas no tienen la computadora porque el gobierno de Macri discontinuó el programa Conectar Igualdad. Eso garantiza el acceso a la igualdad de oportunidades, los pibes y pibes de las familias más humildes que puedan tener su computadora en la casa, cuando no hay posibilidad de que los padres la puedan comprar. Así que son políticas que para mí refuerzan el rol del Estado al lado de la gente, al lado de los más vulnerables, sobre todo en un contexto donde mucha gente tiene menos trabajo, tiene menos ingresos, o tiene dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, García, apelo a su memoria, ¿tiene una idea más o menos macro de cuántas computadoras se entregaron durante ese proceso? A nivel nacional, y yo creo que son 5 millones de computadoras pero en el gobierno de Cristina. Ese programa se discontinuó, y si se hubiera continuado hubiéramos garantizado que accedan todos los pibes y pibas. En Río Negro había un nivel de cobertura altísimo. Yo recuerdo en el Instituto de Formación Docente todos los pibes y pibas que ingresaban a estudiar ingresaban ya con su computadora de Conectar Igualdad. O sea que además de tener un Instituto de Formación Docente en la localidad, que ustedes saben, atiende y alberga a muchos pibes de acá que no se podrían haber ido a estudiar, ingresaban con un medio y una herramienta para poder desempeñarse. O sea que eso es fundamental. Hoy estamos viendo, porque tengo contacto permanente con docentes, que hay chicos y chicas que la educación virtual la hacen mandando fotos de WhatsApp de anotaciones en un cuaderno. Eso no tiene que volver a pasar. A ver, volvemos al tema facilitadores barriales. ¿Dónde deben inscribirse? ¿Necesitan algo especial? ¿Algún estudio? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué servicio? Bueno, como les decía recién, todo lo que tenga que ver con atención virtual, que son prácticamente todos los trámites de ANSES. Hoy es muy importante lo que se conoce como la libreta de la Asignación Universal, es uno de los trámites que más realiza ANSES. Hoy se puede hacer a través de la plataforma MEANSES y lo van a saber hacer, lo pueden hacer los facilitadores. Clave de seguridad social, constancia de CUID, certificación negativa. Muchas de las cosas que la gente viene hasta acá a hacerlas se van a poder hacer en los puntos estos de facilitadores. Que van a estar, ya les decía, los martes en el barrio Luján, los miércoles en el barrio Yrigoyen, los jueves en el barrio Primavera y los viernes en el San José, de 10 a 12 de la mañana, todas las semanas. La idea es mantenerlo para que la gente se acostumbre y pueda acercarse a ese punto. Bueno, reiteramos esto, Leandro, porque seguramente algún mal pensado va a decir enseguida que son punteros que intervista que lo van a pagar a nosotros. ¿Son voluntarios? Son voluntarios y voluntarias. Gente que comprometidamente, jubilados, jubiladas, integrantes de los consejos locales, integrantes, miembros de sindicatos que quieren dar una mano, que quieren aprender y quieren facilitarle el acceso a los trámites a la gente y que quieren hacerlo voluntariamente.